Un nuevo caso de corrupción se detectó en los últimos días y el hecho afecta a personas de pobreza extrema que viven en comunidades de la selva amazónica que salieron a Puyo a cobrar el bono de desarrollo humano después de los meses de confinamiento y se encontraron con la desagradable sorpresa que personas inidentificadas habrían cobrado a su nombre en entidades financieras o puntos de pago de varias ciudades del país, de la sierra y costa. Dicen que han cobrado en otro lado, pero ellos no tienen ni familia allá en Huaranda, en Otavalo, no tienen ellos. ¿Cómo van a ir para allá? Pues con las cédulas de ellos, ¿cómo van a cobrar? Estas personas viven en apartadas poblaciones de las que salieron después de navegar por días con la ilusión de cobrar reunidos de beneficio gubernamental y así proveerse de alimentos y otros productos que necesitan para llevar a sus hogares, pero se quedaron con las manos vacías. Han salido a los seis meses a cobrar, se acercan a cobrar y les han manifestado que ellos ya han cobrado en otra ciudad. Son indígenas de varias nacionalidades, la mayoría ni siquiera habla el español. Lo único que hicieron es presentar la denuncia ante el MIES para ver qué se puede hacer para recuperar lo que les robaron. Son 36 personas que han presentado su denuncia, que ahora está en la fiscalía. Nosotros confiamos inmensamente en la celeridad del tema de la justicia para que Fiscalía ya ponga todo su empeño en poder llegar hasta las personas que han realizado este tipo de actos. La Fiscalía General en su cuenta de Twitter informó que se detuvo a cinco personas por el cobro del Bono de Desarrollo Humano, de forma presuntamente fraudulenta. Informó Anabel Belín.